1.1 FM para Santiago y toda la zona norte de nuestro país, 94.7 FM para toda la zona sur y la zona este de la República Dominicana y 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. También buenos días para todas las dominicanas y dominicanos que nos sintonizan desde el exterior para nuestra diáspora a través de nuestra página de internet solfm.com. Muy buenos días también para quienes nos siguen por televisión, gracias al equipo de Hugo Veras, en BTV, canales 32, en Claro TV, en Telecable de Tricom, en Aster y el canal 40 en WinTele. Muy buenos días también a quienes nos siguen por sus teléfonos celulares. Recuerden que ustedes pueden descargar desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones de sus teléfonos celulares inteligentes la aplicación SolFM y escucharnos mientras estén haciendo ejercicios, bañándose o realizando cualquier otra labor, pero de manera simultánea, siempre en sintonía con nosotros en Sol 106.5 FM, la más interactiva en el Sol de la mañana. Miren, cuando son las 7 y 49 minutos, quiero dedicar un minuto para invitarles a una reflexión que hacemos todos los días antes de mi comentario. Este fin de semana estuve participando, gracias a Dios y a la intermediación de nuestro compañero Eury Cabral, en un retiro espiritual de parejas que organiza la Iglesia Cristiana Palabras de Vida con el pastor Rafi Paz y con su esposa y con toda una gama de hombres y mujeres. María Isabel Palacio. María Isabel, la pastora María Isabel, la esposa de Rafi y más de 80 parejas que estuvimos allí durante todo el fin de semana compartiendo temas, discutiendo, analizando y presentando situaciones, ejercicios muy positivos. Creo que no solamente las iglesias cristianas, como en este caso Palabras de Vida, sino la Iglesia Católica y todas las iglesias, sin importar cuáles sean sus costumbres, su dogma, ¿no? Pues pudieran intervenir y hacer más, producir más este tipo de encuentros. Fue muy positivo. Yo te agradezco, Eury, públicamente a ti y a todo el equipo de tu Iglesia Palabras de Vida por compartir esto. Estuvimos Melton y Doña Luchi, Eury y Sinaida y estuvimos Clara y yo también por el equipo del sol. Entonces, hay varias enseñanzas que llevo de ese fin de semana y un minuto solamente para compartir una de ellas en el día de hoy y en los días subsiguientes también lo voy a estar haciendo. Cuando usted tenga una relación con su pareja, con su esposa, con su novia, con su prometida, hágase de cuenta que la relación que usted está teniendo con esa persona funciona como si fuese un banco abierto las 24 horas los 7 días de la semana, donde usted hace aportes de depósitos y retiro de depósitos. Y en la medida en que usted pueda hacer la mayor cantidad de aportes de depósitos, se va acumulando amor, se va acumulando buena intención, se va acumulando un buen espíritu dentro de esa relación. Y tratar de evitar hacer retiros de esos depósitos con acciones negativas, con acciones que sean contraproducentes para la relación. Ese es un análisis que el propio pastor explicaba que se hace desde el punto de vista de terapia familiar y con un ejemplo tangible para una situación tan difícil, porque créanme que es difícil la convivencia entre dos o más personas con costumbres y crianzas diferentes. Pero si usted analiza, es cierto y tiene toda la razón, cuando usted aporta en la relación calidad de tiempo, atención, confianza, transparencia, buena intención, buen accionar, usted está haciendo un depósito de amor y de cariño en esa cuenta. Y trate siempre de que su balance sea positivo, que usted tenga más depósitos que retiros. Después en la semana seguiré dando otros tips y otras reflexiones sobre asuntos discutidos y aprendidos este fin de semana con el pastor Rafi Paz y la Iglesia Cristiana, palabras de vida gracias a este retiro. Pero cuando son ahora las 7 y 50 minutos, miren, yo quiero... 7.53, Víctor. 7.51, tengo aquí. Bueno, sí, está bien. Está bien, pero quiero... 7.53, oficial y 7.53. 7.53 minutos, sí. Bueno, está bien, voy a llevar de aquel entonces. Cuando llegamos anoche a la ciudad, estuvimos en Barahona, después del retiro, fuimos ayer mismo a Barahona y estuvimos compartiendo con la proclamación del candidato a senador de Barahona, Eddie Mateo, donde estuvo presente el presidente Danilo Medina y el presidente del PRD, Miguel Vargas, y todas las fuerzas aliadas para la proclamación oficial de Eddie Mateo como candidato a senador y una demostración de fuerzas increíbles de Tabito Suburbí, el alcalde del PRD en el municipio Cabecera, y de los diputados. Todos los diputados estuvieron presentes allí, pero en especial resaltar la presencia de mis queridos colegas y compañeros Aquiles Ledesma y Fabio Vargas, también Noris Medina y los diputados del PLD. Pero cuando regresaba, pues me enteré de la muerte lamentable de este joven. Alicia Ortega, en Noticias S&N, tiene un programa los fines de semana para incentivar a los jóvenes a participar en los medios de comunicación. Y quien encabeza o quien coordina todo esto, junto con Alicia y con Fernando Jafún, es su propia hija, Dominic, que ya está siguiéndole los pasos a su papá y a su mamá y está participando como presentadora y como en las líderes noticiosas. Y entonces este jovencito de 16 años, Jean Paul Reynoso, trabajaba con ellos también en esta parte de Noticias S&N juvenil. Y entonces cuando venía de Caminos Reitero en la noche, entonces me entero del fallecimiento por causa de dengue. Ya él estaba en un estado muy delicado, estaba en cuidados intensivos y murió. Lamentablemente, en la República Dominicana, en los últimos tiempos, hemos estado viviendo situaciones donde están teniendo que morir personas para llamar nuestra atención sobre distintos problemas. Nunca olvido la muerte de la joven estudiante de Santiago de los Caballeros que la mataron para robarle el celular. Y entonces eso marcó una atención de toda la sociedad sobre el tema de los robos de celulares a mano armada con atracos en las calles para robarte el celular y mataron a esta joven estudiante. Más recientemente, el caso del suicidio del arquitecto en la UISOE. Entonces destapa la situación de irregularidades en la UISOE con las contratas y el tema de los desembolsos y los pagos y los financiamientos. Y entonces ahora, lamentablemente, tenemos a Jean Paul Reynoso para llamar la atención sobre el tema del dengue. Porque aunque se ha estado hablando mucho del dengue, aunque se ha estado presentando ciertas situaciones sobre este tema, será ahora, yo les aseguro que a partir de ahora, a partir de hoy, después de la muerte de Jean Paul, entonces toda la sociedad vuelca su atención sobre el tema del dengue. Pero señores, nosotros lo hemos estado hablando aquí desde hace varios días, desde hace varias semanas, hay una epidemia que en términos técnicos la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud establecen que para que se diga que hay una epidemia tienen que cumplirse tales y cuales condiciones. Bueno, aunque técnicamente no se pueda hablar de una epidemia, la percepción que hay en la República Dominicana y la situación que se ha presentado es la de una epidemia. ¿Cuántos muertos van por esta causa del dengue? ¿Cuántos muertos más tienen que haber para que entonces las autoridades se den cuenta de que no basta solamente con hacer lo que han estado anunciando que se ha estado haciendo? La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, como ministra de Salud, es una mujer que cuenta con el aval y con el respaldo y con la experiencia y el respeto de la sociedad porque es una mujer probada con capacidad al frente de esa posición. Pero esto va más allá de la ministra. Esto va más allá de una persona. Esto tiene que ver con una política, con un programa, con los recursos, con el sistema. Yo no sé qué es lo que está pasando. Que por más noticias que la ministra insiste en presentarnos o que el Ministerio de Salud insiste en presentarnos, como que todo está bajo control y como que todo se está tomando en cuenta. La verdad es que no es así. Pasa con el dengue lo mismo que está pasando con la delincuencia. Que el jefe de la policía de turno dice que lo que pasa es que la percepción es que hay más delincuencia que la realidad. Pero todos los días aparece una noticia de uno que atracaron, de uno que mataron, de un sitio donde robaron. Entonces no vamos a repetir el ejemplo de la inseguridad y de la policía nacional con el dengue y las autoridades de salud pública. No hay razón para que en pleno siglo XXI, en el año 2015, estén muriendo personas por dengue porque estamos hablando de una enfermedad que es controlable. No estamos hablando de una enfermedad que, como el ébola, por ejemplo, resultó una amenaza que usted no tenía herramientas para poder impedir o controlar su propagación. Pero el dengue es una enfermedad que usted sabe cómo se origina. Usted sabe cómo debe combatirse y usted debe actuar en consecuencia. Ahora, para ser justo y no querer solamente verlo desde un lado de la moneda, por el otro lado de la moneda también tenemos que estar conscientes que nosotros como ciudadanos tenemos nuestras propias responsabilidades y que no podemos permitir que se siga acumulando agua, que tenemos que cuando se hace el almacén de agua sea debidamente con el cloro limpio y con el tanque tapado para evitar el criadero de gusarapos que se deriva en el mosquito que causa el dengue. Nosotros cumplir con nuestra parte, exigirle a las autoridades que cumplan ellos con su parte, pero nosotros también cumplir con nuestra parte. Ahora, en el caso de Jean Paul, por la familia y los niveles sociales que presenta, no viene de un barrio donde haya carestía de agua potable y que haya tenido entonces que utilizar agua de cubeta o de tanque para tenerlo tapado. O sea, se ve por los reportes que he leído de que proviene de una familia donde sí puede tener ese tipo de cuidado. Entonces, vamos a trabajar todos para ponerle atención y que esta muerte de Jean Paul, a quien nos solidarizamos con su familia y con sus padres y con el equipo de Noticias S&N y todos sus allegados, sirva para que por Dios dejemos de decir que es un asunto de percepción y trabajemos con la responsabilidad que debemos trabajar para evitar más muertes lamentables como esta. Gracias.